ahora pues se quedó complacido como de que no por supuesto al estilo del comer sur ahora si vamos a enviarles algo de chilenas por ahí para su padre bonito se llama el son de los diablos para el estilo del comer sur y anda que nada vamos a ver el saludo muy cordial para el equipo de producciones filmaciones dominguez y ediciones bautista allá muy especial para la amiga olivia morales hasta santa catarina yo sonotú oaxaca sí señor nada después vamos a feliz y más o menos de esa manera dice así no me dice mía zapatear amiga olivia morales hasta ya y y y y y y y y Con el compa y del sur Y que suenen esos chicotes ¡Sí, señor! ¡Y a seguir gozando! ¡Guerraza de Oaxaca! ¡Guerraza de Oaxaca! ¡Y la raza de Guerrero! ¡Vamos a zapatear! Que se mire La polvadera, sí señor Y los amigos van ¡Alto a mi gente!